Con la vinculación de nueve suboficiales a la seccional de tránsito y transporte del Magdalena Medio, el Departamento de Policía en la región celebró el aniversario número 65 de este escuadrón al servicio de los viajeros en Colombia. Exaltamos su compromiso, su vocación, su profesionalismo. Sabemos nosotros del trabajo arduo que hacen las 24 horas del día bajo el agua, bajo el sol, durante las 24 horas del día realizando las diferentes áreas de prevención. Vemos nosotros cómo estos hombres y mujeres contribuyen cada día más en lo que tiene que ver en la reducción de la siniestralidad vial. Como podemos nosotros observar en lo que ha ocurrido el presente año, llevamos una disminución en lo que tiene que ver en muertes, accidentes y lesiones en accidentes de tránsito. En medio de un acto protocolario se celebró esta fecha en la que se resalta la labor del Policía de Carreteras como un aporte a la garantía de la seguridad e integridad de los viajeros que a diario se movilizan por esta zona del oriente colombiano. Nosotros estamos celebrando el 65º aniversario de la Dirección de Tránsito y Transporte. Son 65 años que la Dirección de Tránsito y Transporte a nivel nacional somos los encargados de salvar las vías. Nosotros realizamos las 24 horas del día, tenemos las diferentes áreas de prevención con el fin de evitar accidentes de tránsito. También con nuestros hombres y mujeres contribuimos a lo que tiene que ver con las incautaciones de estupefacientes para mejorar y lograr una mejor percepción y convivencia y seguridad ciudadana. A la ceremonia del aniversario asistió el comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, Coronel Gustavo Adolfo Martínez Bustos. Los Gracias por ver el video.